Lamentable los accidentes, uno más. Allá en un accidente de tránsito, allá en Manta, dejó a una persona fallecida. La víctima se movilizaba en una motocicleta, perdió pista y se estrelló contra el cerramiento de una vivienda. Veamos. Un motociclista murió al estrellarse contra una pared que en la zona rural de Manta. La víctima, identificada como Ángel M, de 27 años de edad, se movilizaba en la vía Pacoche-Santa Marianita. A la altura de la escuela Simón Bolívar, a verificar un posible accidente de tránsito. Una vez en el lugar, se pudo constatar que una persona yacida sin vida, tenía en el piso, cubierto por una manta. Según versiones de los presentes, ya estaba sin vida. Según familiares, la víctima volvía a descargar gasolina y a unos 100 metros de su vivienda sufrió el accidente. Saliendo acá arriba, compraba un galoncito para irse para Santa Marianita, que iba a hacer un trabajo para allá y ya bajaba. Pues ahí yo no sé qué es lo que le pasó aquí, que había un cabo en esa carretera, había un cabo. Yo no sé cómo manejó allá, como dice. Personal del SIAG y agentes civiles de tránsito llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recoger indicios que permitan esclarecer las causas que provocaron el siniestro. Lo que indicaron a los moradores es que en el lugar ese, el joven ahora absciso, periodista y producto de dónde será el casco, le acaba de fallecer. Hasta la fecha, 38 personas han fallecido por accidentes de tránsito entre Manta, Montecristi y Jaramijo. Sí, pues ya no, pues ya, ¿cómo le llamamos a la familia? Se hizo una herida al momento que el pezco. Sí, se partió aquí, todo esto se partió. La vista se le dio para adentro. La última víctima era pescador y deja a dos menores de edad que en Orfandac. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y dos vehículos.